y está qué onda chavos, estamos con un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí en lo que viene siendo la nueva actualización de paladins justamente ahorita lo acabo de descargar me apareció esto de la nueva split que es el reinicia el rango que tenías antes de que acabara el split y ahora pues te aparece esto, creo que ya tengo todo eso si no me equivoco si, nada más me falta el cofre de oro y jugar 25 para que te den un avatar raro creo, así que pues si, es la nueva actualización del palpaz y el nuevo campeón que ha metido que vamos a probarlo y la verdad el palpaz me emociona mucho porque ha metido unas skins que la de Inara es super, super no sé, en serio, cambiaron totalmente a la campeona campeona, o sea WTF la de Bombkin es la que más me gusta, la verdad es una de las favoritas mías que pues nomás por él lo voy a comprar creo yo esa me gusta, me encanta y también tenemos una de Fernando que pues sí, está chida, no me gusta tanto me gusta más la de Bombkin y la de Inara, si la verdad la de Fernando pues se ve bien, se ve interesante eso es chida y pues sí creo que vamos a comprar el battle pass ahí tengo un poco de money en steam vamos a comprarlo después tengo varios cofres de estos no sé por qué y pues sí, creo que no he metido nuevos cofres el campeón atlas no lo tengo desbloqueado justamente ahorita lo voy a desbloquear y vamos a ir a lo que viene siendo pues una partida normal creo yo nada más lo voy a crear una baraja porque pues no tengo barajas esto de qué es ok esta está rara se ve un poco más negro creo yo aquí le quitan la barba what pero bueno sus habilidades por lo que viene el directo están chidas tan interesantes solamente tengo esta y creo que es la que más se va a usar o esta no lo sé ya veremos que le creamos y ahorita nos vemos en una partida y también voy a comprar el battle pass porque está muy genial la verdad y pues creo que sí han metido varios cambios ahora ya cambiaron el lobby ahora ya no está más cerca nerfearon a Koga por lo que me dijeron creo yo que ya no creo que su Q sus garras ya no quitan el daño que tenían ni el rango que tenían ahora ya cambiaron el lobby que se ve chido pues nada voy a crear una baraja voy a desbloquearlo 600 vamos a desbloquearlo y vamos a crear una baraja para ver qué tal está este campeón así que bueno ahora nos vemos en un rato pues bueno después de un par de intentos tratando de de piquear atlas pues ya lo tenemos aquí me metí a una partida de matanza porque en las partidas normales pues me me ganaban el campeón y pues lo que vi ahorita que que traté de agarrar atlas es que a la hora de escoger ya un campeón ya no puedes cambiarlo o sea es como si fuera ranked las casuales a la hora de escoger un campeón ya no puedes cambiarlo y lo que me fijé ahorita es que no tengo healer así que no sé vamos a esto y esto y no he probado atlas para nada no sé cómo va a ir esta partida es la primera partida que juego con atlas y de eso se trata de probar simplemente al campeón sé que si le mantienes aplastado pues dispara algo así que hace como 800 de daño y si que hace daño y aquí está su no ese es el escudo es ah el escudo es este este es escudo que retiene el daño y aquí el y si le disparas así uy buena no me gusta el arma porque tiene mucho o sea no le entiendo nada a ver con la F te regresas escudito uy casi si buena ahí ve alguien uy uy what the fuck men vamos a poner esto por aquí no le entiendo mucho a su arma la verdad con la click derecho creo que lo regresas a su lugar si efectivamente y tu te regresas te muerto fuck men es que ellos tienen healer yo no es que ellos si tienen healer nosotros no pero bueno vamos ganando eso es importante eso está bien y de momento no entiendo muy bien que como usarlo es un off tank obviamente fuck men vamos a poner esto por aquí vamos a subirnos a ver si hay alguien acá arriba ok uy que buena vamos a subirnos ya está muy muy chido o sea cuando te tiran puedes usar fácilmente la F y pues ya tenemos ulti creo que va a ser hora de usarla que es lo que hace ahorita que estén ahorita que vea más o menos a alguien uy mío perro no wey no se la di hola F bro como tal vez pero no le veo mucha ayuda por así decirlo no sé en qué forma podrías usarlo este cabrón uy wey tengo los dos encima cabrón uff es que no no sé me está rompiendo la cabeza la forma en la que se usa uy pensé que estaba atrás de mí bueno uy no sé ni para dónde ir no sé no sé no sé en qué momento usarla creo que para salvarte se puede usar shield pero de allá afuera ni idea bro no sé no sé no sé no sé no sé la tiraron abajo no sé vamos a meter unos aquí arriba o qué onda qué onda viene alguien por aquí aquí es que me baje puto huevos ah qué pedo es que no tengo heal y ahora vamos a comprarnos esto y nos van ganando sí nos van ganando vamos a tratar de mantenernos en el punto todos tenemos ulti ok eso no era necesario pero bueno uy casi a ver vamos a ver esto ay este hijo es puta madre lo mato buena uy ahí me salve de puro milagro ahí está la furia vale vamos ganando ahora vamos a poner esto ahora aquí creo que de momento los blancos son los que me están carriendo macizo bro ok dónde dónde están regrésate ok ya nos están ganando el punto uy hace buen daño wem nooo no lo vi ok nos estamos peleando ahí el punto vamos casi igual solo hay que mantenernos bien en el punto si tan solo tuviera un healer creo que lo haría mejor ok es difícil apuntar por así decirlo hay que tratar de meternos al punto si 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 la ulti no le veo absolutamente nada de utilidad en serio oh ay ay este wey nos están ganando nos van a ganar uy estuvo buena estuvo buena estuvo reñida y la verdad estoy no sé wey estoy con la cabeza así wey estoy confundido de de este campeón no le veo mucha utilidad a su ulti la verdad desde principio que la vi dije como para que tal vez para una pelea reñida de punto tal vez pero en si no no mucho esta bueno tiene buen daño para hacer un off tank pero su click derecho lo veo muy útil y también su F para salvarte de algunas cosas y pues no nos fue mal para hacer nuestra primera partida con atlas pero si hubiéramos tenido healer tal vez hubiera salido mejor y nada es muy buen campeón creo yo pero no le veo mucha utilidad a su ulti eso si no me gusta pero bueno creo que ya alguien le sacara un buen uso a el tiene buen daño eso ya lo dije sus habilidades me gustan menos su ulti pero de ahí en fuera creo que está bien está bien pero no le veo mucha utilidad a su ulti la verdad creo que hasta ahí tengo que decir acerca de este campeón también voy a comprar el balpas que pues se ve chido me gusta me gusta esta skin que yo la quiero y así que pues nada habrá que recargar cristales y pues nada esta fue mi partida mi primera partida con atlas 100% real no fake y la verdad estoy muy confundido con este campeón así que pues nada nos vemos en la siguiente partida también para los que preguntan sobre estas cosas todavía siguen así que pues nada ahorita me pondré a jugar este evento y nos vemos en otro próximo video yo soy Oscarito dale like y comenta así que nos vemos hasta la próxima adiós y 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